El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Su noticia le anunciaba y cuando anochecía, él regresaba sudoroso junto con sus amigos. La noticia comentaba que noticia es, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un gran santo que de seguro muchos de nosotros le conocimos, San Juan Pablo II, y por ello nos encomendamos a él, a la memoria de San Juan Pablo, encomendando especialmente a nuestra amada patria de Venezuela. En dos ocasiones este gran santo visitó nuestra patria, visitó Venezuela, y por ello nos sentimos llenos de alegría, de orgullo, celebrar esta Santa Eucaristía hoy en su memoria. Nos encomendamos a él y pedimos por Venezuela, por la paz en el mundo entero. También pedimos en esta Eucaristía, por nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, el Papa Francisco, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo entero. Queridos hermanos, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y decimos todos, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor ten piedad. Señor, nos disponemos para escuchar con amor y cariño la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte, su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán vino la condenación para todos. Así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores. Así por la desobediencia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, que grande es Dios. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semecantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa, y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Este es un Evangelio corto, pero bastante sustancioso, y podríamos decir que esa frase que, o lo que el centro de esta parte del Evangelio, es bastante quizás, aunque sea corto, quizás bastante difícil de asumir o de comprometerse con ello. Precisamente nos habla el Señor de estar vigilantes. ¿Vigilantes para qué? Para cuando venga el Señor, cuando venga a buscarnos, a llevarnos. Y la vigilancia implica no quedarse dormido, sino estar fijo, tener mi horizonte, tener mi mirada puesta en la presencia o hacia donde va Dios. Y vigilante significa esforzarme, luchar para no distraerme en el camino o para no atender cualquier otra cosa y dejar de atender a Dios. Dice el Evangelio que hay que estar listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Significa porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Muy bien sabemos el día en que hemos nacido, la hora, quiénes estaban, dónde fue, qué hicieron, qué nos dieron, eso todos lo sabemos. Una persona de 80 años sabe todo eso, pero el día de la muerte no lo sabemos. Y por eso la invitación del Evangelio es a que estemos vigilantes. Y para un vigilante, ¿verdad?, aquel que cuida un banco, un centro comercial, pues le preguntamos qué tal es el trabajo. Nos puede decir que es difícil, porque vigilar significa no dormirse, no quedarse dormido, porque hay consecuencias de aquel que se queda dormido. ¿Cuáles son las consecuencias de un vigilante que pueda llegar el ladrón y pueda hacer fiestas, pueda hacer estragos, ¿verdad? Eso nos puede pasar a nosotros también, del quedarnos dormidos. Ahora, sí, es difícil, quizás, vigilar, cuesta. ¿Qué podemos hacer? Mira lo que dice el Evangelio después. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela. El Señor explica una de sus enseñanzas en un estilo parábola. Habla de un Señor que cuando encuentra a sus servidores, a sus trabajadores en vela, esperando a que él llegue, mira lo que va a hacer el dueño. Yo les aseguro que se recogerá la túnica y los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Ese es el método para poder estar vigilantes. El servicio. ¿En qué servimos nosotros? ¿Qué hacemos? Muchos creemos que servir es tener algún compromiso en la parroquia. Y eso, por supuesto, que ayuda. Pero el servicio implica en aquello que yo hago diariamente. El trabajo. En una cola. En donde sea. En cualquier parte implica el servicio. El servicio desde dar un consejo, una palabra, un mensaje. Y desde allí es donde yo voy a estar vigilante. En tener prudencia. En estar con la túnica puesta en cualquier momento. Porque el servicio ¿a qué me lleva? Precisamente porque me lleva a tener un buen resultado. ¿Qué significa eso? De que yo cuidándome en hacer sencillamente lo que tengo que hacer, pues eso implica de que soy consciente de que no puedo hacer algo que desagrade a Dios. Eso es vigilar. Y de eso es lo que nos muestra el Evangelio. Pensemos. ¿Cuántas cosas hacemos o qué cosas hacemos diariamente? ¿En qué trabajo? ¿Qué hago? ¿Dónde vivo? Ahí es donde yo sirvo. ¿Y para qué es el servicio? Para estar vigilantes. Porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni cómo, ni dónde nos llamará el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que siga siendo testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Gloria al Espíritu Santo. Por todos nosotros, para que ese servicio lo podamos hacer desinteresadamente, solo por conseguir el regalo de Dios, las promesas de Dios, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra amada patria de Venezuela y pedimos la intercesión de San Juan Pablo II para que nuestra patria logre reconciliarse, logremos reconciliarnos unos con otros y reine la justicia y la paz, roguemos al Señor. Gloria al Señor. Este próximo sábado en la parroquia El Buen Pastor de Ponterreal tendremos la jornada con nuestros hermanos de la calle. Quiero pedir en esta Eucaristía encomendarlos a todos ellos por ese servicio, por ese trabajo desinteresado que hombres y mujeres ofrecen en nuestra parroquia por aquellos bienhechores para que el Señor les socorra a ellos y a estas personas logremos satisfacer algo de sus necesidades, roguemos al Señor. Cada uno tiene algo que pedir al Señor. Aprovechemos en un momento de silencio de ofrecer, de implorar aquello que necesitamos para nuestra vida. Roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas especialmente aquellas que están en lo más profundo del corazón. Te lo agradezco.